de conocer este campo y sobre todo las funciones que se cumplen aquí de entrenamiento, formación, aquí en este campo se forja el espíritu de combate de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana que como ustedes saben, el espíritu de combate, la moral combativa es lo más importante que puede tener un ser humano que está defendiendo una causa y si esa causa le toca a ese ser humano defenderla con las armas porque está defendiendo su tierra, su patria, su honor, su identidad, bueno, el espíritu de combate y la moral es decisiva en cualquier momento, tanto para una Fuerza Armada Nacional Bolivariana de paz como la nuestra que despliega su capacidad organizativa su capacidad de fuego para generar una fuerza de disuasión como una Fuerza Armada que le toque en cualquier momento entrar en acción para defender lo más sagrado que tenemos que es nuestra tierra para cualquiera de las dos funciones, tenemos que estar muy preparados tenemos que estar bien formados y tenemos que tener un espíritu superior y que nos da el espíritu superior, la confianza de que defendemos la causa más sagrada que tiene nuestra historia que es nuestra soberanía, nuestro territorio, nuestra familia, nuestra historia sagrada la confianza y la fuerza que nos da saber que defendemos los ideales y las banderas más gloriosas y sagradas que hayan existido sobre el territorio de esta América fundada en la causa del libertador el proyecto original refundado y resucitado por el comandante Hugo Chávez sin lugar a duda, para entender a Bolívar en el siglo XXI es obligatorio estudiar y entender a su reivindicador a Hugo Chávez no hay otra forma de entender a Bolívar no hay otra forma de entender a Bolívar ¿y de dónde surgió Hugo Chávez? queridos compañeros, compañeros, familiares, hijos, hijas, nietas ¿de dónde salió nuestro comandante Hugo Chávez? ¿salió de la nada? ¿salió, no sé, de un concurso? o cayó del cielo Hugo Chávez, como ser humano es producto de unas condiciones históricas que le tocó vivir que le tocó ver que le tocó padecer ese niño que nació en un rancho de palma con piso de tierra que aprendió la palabra solidaridad practicándola la palabra amor viviéndola ese joven que fue creciendo entre las calles de Sabaneta hace 59 años ya ese joven que se formó en los valores más puros del pueblo campesino venezolano que después encontró el canal para tanto amor y solidaridad que había en su corazón sus amigos de la infancia y de la primera juventud lo recuerdan primero como un joven impetuoso de un carácter muy firme muy férreo muy duro de una gran disciplina de una solidaridad extrema se quitaba lo que tenía para dárselo al amigo, al compañero de una sensibilidad extrema también de llorar y de sentir el dolor y la tristeza del que padecía la pobreza de los niños que tenían que abandonar la escuela porque no tenían cómo sostenerse ese joven ¿dónde se forjó? su primera forja fue en el rancho de Palma con su mamá Rosa con su padre con su madre con Adán con sus hermanos fue la primera forja la más suave la más de adentro la inolvidable la de la primera infancia y la primera juventud ahora ¿de dónde sale ese gigante? ese gigante de valores de inteligencia que fue capaz de redescubrir la historia y de resucitar y de sacar desde el fondo de la tierra venezolana el más poderoso proyecto que se haya parido en América que es el proyecto de Bolívar preguntémoslo siempre ¿de dónde se forja ese hombre? se forja en la fuerza armada se forja en el ejército venezolano se forja en las academias venezolanas y por qué en las academias militares de Venezuela en la academia militar del ejército y por qué en los cuarteles de Venezuela y en las unidades militares ese joven encuentra lo que después expresa ¿qué encontró ese joven allí? primero encontró la palabra y la práctica del honor militar de la lealtad a la patria honor lealtad aprendió el amor profundo por los valores patrios por la historia de la patria nosotros no veneramos el tricolor nacional porque tiene tres colores pudieran ser tres o cien no lo veneramos porque ese tricolor acompañó en sus batallas las glorias de varias generaciones de libertadores que cruzaron América con ese tricolor para derrotar al imperio español y expulsarlo de esta tierra y fue ese tricolor el amarillo el azul y rojo de Miranda y de Bolívar eso fue lo que descubrió nuestro comandante cuando llegó como cadete a la academia militar cuando volvió como teniente como capitán como mayor cuando los encontró a todos ustedes en el camino cuando a uno a uno lo fue identificando en su valor y cuando fue forjando con ideas con ideas con valores con convicciones con conceptos muy claros lo que es la defensa en primer lugar de la historia de esta patria si uno llega a tener la conciencia de lo que ha significado Venezuela en la historia de los últimos 200 años de América y uno además tiene la conciencia y porta el uniforme glorioso de nuestra fuerza armada nunca debe fallar en su lealtad a la patria nunca debe fallar en sus obligaciones militares esa conciencia no la forjó el que da la patria la patria Gracias por ver el video.